Cuando te acuerdes de mi Échale un suspiro al viento Y mandame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibra en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayudé en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Y por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Las hermanas Chase Uh uh Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Hasta entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ahora es un poquito de arriba ¡Ya! 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 Soy del mar y su mar Soy triste lamento Yo soy más bonita Soy más bonita Que arrastre el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ahí desde ese entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave que va volando Por un desierto Por un desierto Por un desierto Buscando aliento Encontré el ocaso Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando alivio Buscando alivio Encontré el dolor Música Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta Pero me gusta de corazón Porque se siente re a toda mecha Cuando uno se echa el tercer calor Música Tomando vino se van las penas Y las tristezas Que da el amor Música Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada truda Siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me empujo el tercer calor Música Dos coronas a mi madre Al panteón voy a dejar Música Donde me paso las horas Llorando sin descansar Dos coronas a mi madre En un poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Música Cada año Cada año Día de las madres Muy triste para mi Cada año Día de las madres Que hace más mi amor Por ti Aunque sé que es imposible Pensarás junto a mi Madrecita de mi vida Source Nunca Nunca Me olvido de ti Aquí te dejo estas flores Dos coronas para ti Música Recordando los momentos Me arrullaste a mí, madrecita si me escuchas, de otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti